Yo no he citado a ningún sujeto pasivo nunca a lo largo de la legislatura, ninguno, y si no, dígamelo usted, dígamelo usted. Yo me refiero a situaciones generales, no particulares nunca, situaciones que en mi ánimo está estimular el pago puntual de los impuestos, que es la tarea a la que se dedica el ministro de Hacienda, y le añado, si por esa expresión alguien, como dice en su pregunta, se siente intimidado, yo le pido públicamente perdón, pero no voy a renunciar a mi tarea de estimular el pago puntual de los impuestos a todos los españoles, con independencia de la actividad económica que desarrollen, y por descontado añado, los medios de comunicación son una de las columnas vertebrares de la democracia en España y en cualquier democracia, y por tanto tienen todo mi respeto y la mayor valoración.